Cambate está de aniversario y lo celebra como fiesta patronal. El lunes 7, Combate Retro. Recordaremos los juegos de las primeras temporadas, los más polémicos y los más divertidos. El martes 8, Combate X, donde volverás a ver combatientes legendarios, enfrentarse entre azules y naranjas. El miércoles 9, Combate, 1550, con entrevistas especiales nunca antes presentadas e invitados que de seguro quieres volver a ver. El jueves 10, ven junto a tu familia a recorrer las instalaciones de RTS y conoce los secretos y las cosas que más te gustaron en el Combate Fan Fest. Y para cerrar con broche de oro, el viernes 11 de noviembre, programa en vivo y en directo desde el Malecón 2000 para celebrar junto a ustedes. Combate está de fiesta por sus 6 años, siendo los número 1 del Prime Time. Y tú eres nuestro invitado más bacán. Los naranjas están despertando y ahora se fueron de limpia. Quieren obtener el triunfo en la final y para eso recurren a los ritos ancestrales. Nueppel 2017,führas就可以 el Estábis. Pero con forming principal dice el Estenels también nos fall llegan cho ungef suspects. En el Tonsanto vengo a su criticar, estejas compartir control que la recorrerla. Margarita vidare dos arras. Con constantemente, recordar mañana tenían que verificar. Impacitación, extender el sistema para cerrar la段ja de autoridad另外 están temperos y enseñar enirlandias. ¡Muy buenas noches, Ecuador! ¡Muy buenas noches, Ecuador! Y bienvenidos al programa más divertido, más recargado y con la mejor vibra del Ecuador. ¡Muy buenas noches, Ecuador! 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 ¡Chacarrón! 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 ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Se viene! ¡Se viene, señor Lobos! ¡Se viene el caballete! Buenas noches Eduardo Buenas noches Percho Y así arrancamos, arrancan los azules chicos Me encanta, me encanta, vamos Muy bien En pila chicos Primero Primera pregunta, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Usted va primero? La pregunta es la siguiente ¿Cuál de estos idiomas es más antiguo? Latín, griego o francés Latín Incorrecto, el griego Siguiente, siguiente Mi querida Mónica ¿Cuántos huesos tiene un gato en comparación a un ser humano? ¿Menos huesos? ¿Los mismos huesos? ¿O la misma cantidad o más huesos? Menos huesos ¡Más huesos! ¡Salte, salte, salte! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Espérate, yo veo a alguien que no le gusta para nada esta situación Te vas a ver arrepentido La pregunta es la siguiente, señor Totó Escucha bien Escucha bien ¿Cuánto se demora en florecer una palma talipot? ¿Ah? Talipot 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 Pot, 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 pot Pot, pot, pot 50 años ¿Qué está cantando con Juan Liguerra? ¿Qué le pasa? ¿Cien años o ciento veinte años? 120 ¡Increíble! ¡No! ¡La canción! ¡Dos cien! ¡Uy, uy, uy! Pero bailando, bailando el Totó Yo, 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 yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Tayron la menea Y esa santa santa ¡Falla! No, 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 no Ahora sí Te va a doler Tardío temprano ¡Ahora sí la veo sonreír! Por gusto, en serio No, sí la veo sonreír a... Sí la veo sonreír a... ¿Cómo se llama? Rosita ¿Qué dice? Chito Ya, ya, tranquilo, Sanduchito Muy bien Bueno, chicos Si en el hogar no van a sentir nada Si callanme, te digo ¿Tenés frío? Sí Sí, ya me... No me di cuenta ¿Cuánto vivió... Ah, se han inspirado Me gusta este nombre ¿Cuánto vivió Puz? Puz ¿Ah? ¿Quién es? Puz No, decimos Puz 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 Puz, el gato que tiene el récord del más viejo Vivió Récord Guinness Es récord... Che, ¿te pones acá? Digo Si no, ¿querés leerla más? 30 años, 32 años o 36 años Yo creo que 36 ¿Sí? Sí Segurísima ¡Correcto! Me va a que a mis piernas Y ahora viene Carlos Lira ¿Lirá saltar o no irá? ¿Cuántas flores de azafrán se necesitan para hacer un kilo de esta especia? ¿Un millón de flores? ¿Dos millones de flores? ¿O el azafrán no tiene flor? Dos millones de flores Segurísimo Seguro Seguro Tan seguro como que es incorrecto ¡Azalto! ¡Corte! Dale, dale Carlos Lira Lira Ahí va, ahí va, ahí va Vamos La pregunta para Yuribet es la siguiente ¿La diabetes afecta a una de cada 16 personas, una de cada 21 personas o una de cada 26 personas? Hay dos personas Segurísima Así es Correctamente no, una de cada 16 Vamos Ahora sí, vamos, Yuri ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Te veo, Manuel Valle Siguiente, mi querido Lucho ¿Cuánto? Cuando un gato usa el miau Para comunicarse Cuando un gato usa el miau Para comunicarse con otros gatos Para comunicarse con otros animales O para comunicarse con otros seres humanos ¿Alguna vez te han dicho miau? Miau ¿Qué lindo? Eh, esperá, esperá Me dijiste de vuelta, de vuelta ¿Con... nada? ¿Por qué te vas a poner nervioso? ¿Por qué miau? No, no Repetíme la de vuelta, dale Ok, ok ¿Disto bien? ¿Estás cómodo ahí? Digo, ok Como un gato usa el miau ¿Vos te traerá algún recuerdo? Es para comunicarse con otros gatos Comunicarse con otros animales O comunicarse con otros seres humanos Eh, con otros gatos ¡Es verdad que no! Es para otros humanos Otro gato Miau Miau Nada más eso con los humanos, los miau Sí, miau Cuando quiere comida Sí, obvio Tengo gato Ah, bueno, tampoco Otro gato Porque ni gato ni comida Dale, salta Otro gato Ahí va Saltá, saltá Se caen y pierden Yuribé, Yuribé Cuidado No, no ¡Oh! Siguiente Andreina Que está conmovida por Pepito ¿Cuándo...? ¿A cuánto se mueve un rayo aproximadamente? ¿Un tercio de la velocidad de la luz? ¿A la mitad de la velocidad de la luz? ¿O a la velocidad de la luz? ¿A cuánto se mueve un rayo aproximadamente? Eh, a ver, repítanme la segunda y la tercera Y quiero escuchar ¿A cuánto se mueve un rayo? Segunda y tercera ¿A la mitad de la velocidad de la luz? ¿O a la velocidad de la luz? ¿A la velocidad de la luz? ¡No! A un tercio de la velocidad de la luz ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta ahora Vicky les está dando la victoria a los azules ¡Vicky! ¡Vamos! La pregunta es la siguiente Dice así ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿El sistema que usan los delfines para capturar a sus presas en la oscuridad? Termolocalización Ecolocalización O fotolocalización La segunda ¿Ah? La segunda ¿Cuál es? La segunda Es Ecolocalización Fotolocalización O termolocalización Fotolocalización Fotolocalización ¡Incorrecto! Es ecolocalización Ecolocalización ¡Uy! Si se cae Si se cae Pierden Si se cae Pierden ¡Vamos! A la una ¡Vamos! Prepárense hasta en el centro ya ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Uy! Ya Y ahora sí ¡Hola! ¡Súbese! ¡Súbese bien! Andreina, súbete, súbete Muy bien Vamos, mi querido Juan del Valle Prepárese Y dice así ¿Cuándo se puede ver el planeta Mercurio desde la Tierra? ¿En el crepúsculo? ¿En el amanecer? ¿O al mediodía? Jugoso, no hayan preguntas un poquito más difíciles Digo, digo No Pila Repítemelo ¿Cuándo se puede ver el planeta Mercurio? Aunque chicos allá van a ver las estrellas allá mismo ¿Cuándo se puede ver el planeta Mercurio desde la Tierra? ¿En el crepúsculo, en el amanecer o al mediodía? Eh... Crepúsculo, al amanecer y mediodía son las opciones Como las películas de los vampiros, esas Cinco Eh... Cuatro Tres Dos Este... Tiempo, tiene que saltar Crepúsculo Tienen que bajarse los chicos ¿Hay preguntas para bajarse? Sí Ah, Andreina ya está abajo Andreina tiene cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya, ya, ya Ya vuelve a caer La pregunta es la siguiente Hola ¿Cuál es el apellido de Jugoso? Las opciones son Ya, ¿cuál es el nombre? Clementino Ernestino Y Carlos Carlos ¡Correcto! Muy bien Ya, ya pueden bajarse Chicos, si los naranjas contestan Tres preguntas Automáticamente Ganarían Y la pregunta Arranca así Vamos Nunca ¿Por qué lo ponen primero? Ok ¿Cuál de estos fue el primer calendario? ¿Cuál de estos fue el primer calendario? El babilónico ¿El egipcio O el azteca? El babilónico ¡Correcto! Muy bien, oiga Don Kaiser ¿Qué eran? Escuche bien Porque por ahí a usted le van a sonar parecidos ¿Qué eran los mandarines? No, los mandarinas ¿Qué eran los mandarines en la antigua jerarquía china? ¿Personal militar? ¿Personal civil importante o personal de servidumbre? Servidumbre ¿Qué dijo? Servidumbre de la tercera ¡Incorrecto! La personal civil importante Vamos, Rosita Ahora sí, Giancarlo La pregunta dice así ¿De dónde era Alejandro Magno? ¿De Esparta? ¿De Grecia o de Macedonia? Macedonia ¡Correcto! Dos preguntas, dos preguntas ¿Qué puede usted darle la victoria a su equipo? Obvio 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 que sí Ah, ya Ok ¿Cuál es el tercer idioma? Escuche bien Porque esto es como caxioso Es caxioso Como la caxu ¿Cuál es el tercer idioma más útil del mundo? Útil El español El francés ¿O el mandarin? Español, pues ¡Incorrecto! El mandarin ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡No es obvio! Nada que ver, es obvio Bien, bien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, Dios mío! ¡Eh! 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 Mi querido Chegon Digo, ya estamos, ¿viste? ¿Cuánto profunda? Hablando ¿Cuánto profundizan Las raíces De la higuera? ¿Viste higuera? Vamos a ver ¿Viste higuera? Higuera Higuera Y la higuera, bueno, sigo Higuera Higuera de matrimonio Higuera la otra 125 metros 130 metros 135 metros ¿Vos qué decís? ¿La higuera? Claro Higuera ¿La higuera? La segunda ¡Y la segunda! ¡Me gusta! 130 ¿Y qué hora es esa? Sí, vos, 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 sos brillante Me te juro Se te fueron cinco de más ¿Viste? Eran 125 Saltar, saltar ¿Tenés que saltar? ¡Corre! Ah, ahí van los cinco ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dios mío! Vamos, casi le tumba la torre a la Key Vamos, se viene ¡Eso! ¡Lizme, esa! ¿Qué significa? Este facilita Creo que tiene un léxico Me encanta Porque a mí me gusta el léxico Que manejamos ¿Qué significa ulterior? Ulterior Vamos a ver Útero, ahí Ulterior Más allá de Por encima de O en el interior de Ulterior Ulterior Producción Yo estoy acá atrás Y Don Kayser dijo Hasta yo escuché ¿Qué dijo? Don Kayser Yo escuché también Don Kayser ¿Qué dijo? Yo no he dicho nada No, yo siempre escuché hablar No he dicho nada Diga Don Kayser Yo lo escuché Todos lo escuchamos Diga qué dijo No me ponga esa No me ponga esa carita de lágrimas ¿Qué dijo? No, no ¿Qué significa ulterior? Ulterior El interior El interior de En el interior de Incorrecto Así que puede saltar Más allá de Sí, sí Le toco a usted Porque usted Sopló Vamos Vamos Ahí va Vamos Para que nunca te olvides Cuánto miden las raíces De la higuera Dale, dale Tranquila Bajá, bajá, bajá Que allá va Vamos Uno Dos Y No Che, bajá la piernita Ahora sí Don Kayser Dile ¿Cuánto miden las raíces? Ciento Veinti Cinco No No Me apagá Pero en Kayser Vamos Uno Dos Un Dos Tres Sí ¿Saben qué? ¿Saben qué? Siguiente pregunta Siguiente pregunta Vamos Mientras Don Kayser se termina de subir Siguiente No, termínese de subir Así sea con Patite Gallo Así sea Patite Gallo Siguiente pregunta para Lila Chichimes Dice así Uy Dice así ¿Cuál de estas acciones? Escuche ¿Cuál de estas acciones? ¿Cuál de estas acciones? ¿Cuál de estas acciones gatunas demuestra Que eres parte de la vida de un gato? ¿Cuando se frota en tu pierna? ¿Cuando te lame la cara o las manos? ¿O cuando ronronea estando a tu lado? Cuando te frotan las piernas ¡Incorrecto! Cuando te lame Ahora sí Espérese Don Kayser Espere, espere, espere Hay que enderezarlo Espérate Espérate Ya, ahora sí Salte Liz Mesa Liz Mesa tiene que saltar Vamos Ahora sí Venga Siguiente pregunta Perrosque Dice así ¿Cómo se llama el periodo Entre la prehistoria Y la edad de los metales? No existe La edad de piedra O el paleolítico No existe Incorrecto La edad de piedra Emma Le puedes dar la victoria A tu equipo Tú eres la esperanza Emma Yo siempre lo he dicho ¿Qué significa ignición? Ignición Acción y efecto de iniciar a una combustión Acción y efecto de iniciarse un despegue O acción y efecto de iniciarse una colisión Ignición C ¿C? Acción y efecto de iniciarse una colisión Ajá ¡Incorrecto! Vamos, vamos Jim Mar Jim Marbera La pregunta dice así ¿Cuántas toneladas De pintura se necesitan para pintar la Torre Eiffel? ¿Cuántas toneladas? Espere No, espere Primero tengo que decirle No, sí ¿Ah? Ya no le digo Última pregunta ¿Está bien? Espere Chicos, ustedes están pero como la de Babel No como la Eiffel Están pero Mira como la tienen a Kate Parece que se está cayendo Pero del caballo así Chicos, chicos Me parece que se están cayendo Me parece que en cualquier momento Tienen que acomodarse Ok, tiene cinco segundos para treparse encima Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ajá Uno Dos Tres Cuatro ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Última pregunta para Jimar Vera. Me encanta, me encanta. Le quedan lindas las flores. Ahora sí. Naranjas tienen cinco segundos. ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Creo que a alguien se le cayeron unas monedas. Muy bien. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuántas toneladas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas toneladas? ¡Ay! Mire con quién se puede topar. Con Rosita. De pintura se necesitan para pintar la Torre Eiffel. La Torre Eiffel la conoces, ¿sí? Treinta toneladas. Sesenta toneladas. O ciento veinte toneladas. Oye, es tremendo trabajo el que tienen los amigos pintores de calcular. ¿Qué dice usted? Mejor con... Yo una vez cuando fui para Francia, ¿sí? Unos mexicanos decían la Torre Eiffel. Así decían la Torre Eiffel. Ya. Conteste. Sesenta toneladas. ¡Por Dios! ¡Correcto! Y señores, esta prueba es... ¡Correcto! ¡Correcto! Producción, por favor, a verlo. Usted vio cuando el John Alex le señaló así con los dedos. Por favor, muestren las imágenes. Además está grabado. Ahí viene jugoso, ahí viene jugoso. A ver, jugoso. ¿Está bien? Chicos. No, no, no. Perdón, perdón. Ya me lo trajeron. Lo había dejado... Lo había dejado con la niñera toda la noche. Porque está ahí. Lo tengo que dormir. Lo trabajo lo dejé en el jardín. Eso debemos hacerlo en un juzgado ya. Sí, sí, ya lo hice jugar, ya lo hice jugar. Emma, Emma dijo... Andreina, ¿sabes lo que se siente levantarse a las seis de la mañana y tener cincuenta y ocho mensajes tuyos preguntándome por el peluche? Pero es que Eduardo no me respondía si te escribía. Sí, porque a la una de la mañana las personas dormimos. Pero yo no podía dormir. A las dos recontra que dormimos. Pero yo no podía dormir. Y a las tres estamos recontra que soñando. Pero yo no podía dormir. Y a las cinco de la mañana yo me levanto, me lavo los dientes y me voy a correr. Pero yo no podía dormir porque no estaba con Pepito. Muy bien. ¿Usted qué estaría dispuesta a hacer para recuperar a Pepito? Lo que sea, contarle que me lo devuelvan. ¿Segura que... Última palabra, lo que sea. No. Pero se supone que Pepito es mío. Es mi custodia, es mi hijo. No es de ellos. No, en este momento está en un paraíso fiscal que soy yo. Senta conmigo. Me voy a ir dando la patria potestad. Porque le voy a decir una cosa. Primero, aquí el cabecilla es... Don Kaiser. No es el señor Jimarvera. Jimarvera ni siquiera está enterado. Es Don Kaiser. Mire Don Kaiser. Don Kaiser quiere la cabeza. ¿Qué le ha hecho a usted? Nada, que es lo peor, que no he hecho nada. ¿Segura? Sí. Don Kaiser, ¿qué te he hecho? En serio, con los naranjas no he hecho nada. ¿Estás triste? Uy, es mi pe... Es mi pepito. Bueno. No, es uno de vuelo, me lo llamo. No, no. No, aparte, se ve que está conmovida porque Teté también le dice que se tranquilice. Que todo va a mejorar. ¿Quién se le está...? Ah, se le está burlando. Don Kaiser, usted... No, no puede tocarlo. Don Kaiser, habíamos prometido no llorar. Bárreme, dale, dale, lloro ahorita a André y no. ¿Puere su play? Ahora me voy a reír yo, Don Kaiser. Bueno, señores. Qué rey, con rayos, con todo. Me encanta. ¿Qué pasará con Pepito? Es la pregunta que todos tienen y sobre todo, ¿qué estará dispuesta para hacer mi querida Andreina? Pero cambiando de tema, mire, les digo algo bueno. ¿Quiere que diga algo bueno? Señor Lavoz, por favor. Le digo algo bueno. ¿Quiere hablar con el señor Lavoz? Sí. Dime, ¿qué quiere decir? Señor Lavoz. Dime. ¿Usted cree que deberían quitarme a Pepito? Sí. Señor Lavoz, ¿usted no es así? Yo sí. Tía Rocío. No, hoy no está. Señores, prepárense porque se viene el programa 1550 y es que Comparte está más loco que nunca. Con invitados que los van a sorprender. Miren ustedes, todo el mundo sabe que Comparte es bacán. Mira. Combate está de aniversario y lo celebra como fiesta patronal. El lunes 7, Combate Retro. Recordaremos los juegos de las primeras temporadas. Los más polémicos y los más divertidos. El martes 8, Combate X, donde volverás a ver combatientes legendarios. Enfrentarse entre azules y naranjas. El miércoles 9, Combate. 1550, con entrevistas especiales nunca antes presentadas e invitados que de seguro quieres volver a ver. El jueves 10, ven junto a tu familia a recorrer las instalaciones de RTS. Y conoce los secretos y las cosas que más te gustaron en el Combate Fan Fest. Y para cerrar con broche de oro, el viernes 11 de noviembre. Programa en vivo y en directo desde el Malecón 2000 para celebrar junto a ustedes. Combate está de fiesta por sus 6 años. Siendo los número 1 del Prime Time. Y tú eres nuestro invitado más bacán. Vicky en la primera eliminada. Un punto para Fercho en la segunda oportunidad en la que se convierte en el primer eliminado. Estoy pasando por unos momentos malos. No puedo concentrarme en la competencia. Me he rendido así. No me da el cuerpo. No me da la mente, el cuerpo. ¿Con tu familia o qué? Familiares, personales, todo. No estoy rindiendo para nada. Estoy haciendo un estorbo a mi equipo. No lo estoy rindiendo para nada. De verdad tengo bastantes problemas. No rindo, no sirvo, no sirvo. No sé qué me pasa. No sirve el Fercho que antes que ganaban. Te daba todo. No sé, no puedo, no puedo dar. Todo de mí. Tú mismo te das cuenta que no sirve el mismo Fercho de antes. No doy, no doy. Fernando sí me sorprende muchísimo porque él ha demostrado que es un competidor excelente. Él no es un mal competidor. Tiene que meterse en su cabeza y que los huevos que nos ponen en las eliminatorias son simplemente mentales. Él entra nervioso. Desde el momento que él entra nervioso a cada juego, creo que va con una mente no positiva, no de ganador. Creo que lo que lo está jugando en contra es la presión. La presión de querer llegar a esa final, a la cima de la tabla. En los juegos de agua, él no es tan bueno. Y eso de sumergirse bajo la piscina, yo conozco que él tiene un poco de fobia porque cuando era más pequeño casi se ahoga. Tú eres un buen chico, la gente lo dice, yo lo he visto, he conversado contigo, pero de repente se te comenzaron a subir los humos porque comprendías bien, compites bien. Pero eso no te da a ti el derecho para minimizar al resto. Siempre tenías como que la idea de que a perros que es el más lento, yo lo puedo ganar. Hoy estás sintiendo la otra cara de la moneda. Hoy día también me tocó perder a mí, pero yo desde que entré aquí aprendí a ponerme las dos camisas, ganar y perder. Por primera vez me siento muy frustrada porque hace un mes que estoy, ya cumplí un mes y siento mucha presión. Mentalmente me sobreexijo mucho, entonces al momento de competir son cosas que cuando me elimino digo, pero si yo podría aguantar más. Y en el caso de Vicky creo que la falta de experiencia en combate, no sabe cómo manejar todavía sus emociones. Antes de la piscina, de verdad me dijo que estaba un poco nerviosa, que no le gusta mucho la piscina, la profundidad. Es nueva, es como que todavía no conoce muy bien los juegos. Tenía muy buen desempeño, le había ganado a Emma, creo que había pasado circuitos que se iba superando ella misma, noche tras noche. Pero de un momento a otro creo que Vicky se está apagando. Vicky todavía falta adaptarse, no sé, mira quizás un perpetrulo no lo hace bien, un vaivén no lo hace bien. Y son cosas que el tiempo lo van decidiendo. Muy bien. Chicos. Segunda semana. Pero seguimos en el fondo. Bueno Vicky, vos no estás tan en el fondo. ¿Cómo te sientes Vicky? ¿Cómo... ¿Crees que vas a llegar... ...a ese final? Eduardo, buenas noches Ecuador. Quiero decir que me siento muy triste, estoy frustrada y también estoy un poco dolida porque ayer escuchaba cuando terminó el programa que muchos decían que ya no, que yo ya dejé de avanzar, que yo estaba en el retroceso. Y yo creo que para decir eso, ¿cómo uno se da cuenta? Comparando el antes y el después. ¿Cómo crees que tu antes es el después o que el después es el antes? Lo que pasa es que yo ayer por primera vez en mi vida me sumergí el agua, entonces no sé con qué están comparando. Si avancé o no. Yo antes, la primera vez en el programa que me sumergí el agua. Y sí, no resistí, la verdad, en mis pulmones no entra mucho aire. Ok. No, es que, a ver, ojo. Yo entiendo lo que Vicky está diciendo y es verdad. Vicky es la primera vez que hacía esta prueba. Correcto, eso es lo que está diciendo. No es que es la primera vez. No, pues nunca se hubiera metido a la piscina. Eduardo, lo que quiero decir es que yo no creo que el hecho de que en mis pulmones haya entrado menos aire significa que yo retrocedí. Porque yo en lo que me estoy superando mucho es en los circuitos. En cambio, estas pruebas son muy traicioneras porque vos sabés que tal vez me entra menos aire en los pulmones, pero sí estoy mejorando en la competencia. De hecho, estoy entrenando mucho y de eso puede dar fe el profesor. Todo el tiempo subo videos entrenando y mis compañeros también. Hemos visto una Vicky en circuito que ha tenido mejor rendimiento. Y, ojo, tú mismo lo dijiste. Combate es una mezcla de muchas cosas. Hoy fuiste de las pocas que respondiste. De hecho, la única mujer que respondió correcto. Y es parte también de todo esto. Fercho, por otra parte. La primera, la caída. Y la segunda, muchos dijeron, esas lágrimas son simple excusa. No le creemos nada. Mira, Eduardo, la verdad, si se han excusado las lágrimas, no es así porque en realidad nunca me excuso de nada. Cuando pierdo, pierdo. Y cuando gano, gano. En realidad, estaba pasando por problemas. Estoy pasando por problemas. Y la verdad, ya hablé con mi familia. Ya hablé con mi mamá, que es la que siempre me ve todos los días. Y incluso se preocupa mucho por mí, porque he perdido en dos ocasiones. Yo le quiero preguntar una cosa. Y quiero ser súper puntual, y perdón si soy metido. Pero, ¿qué problemas tiene? O sea, puntualmente, porque es que... También es importante, ¿no? O sea, yo quiero saber. Uno puede tener problemas, si es que se pueden decir. Pero si es un problema de salud, me gustaría conocerlo, porque... Para todo hay solución. Mira, Eduardo, este... Muy aparte también, este, con mi mamá, los problemas, la relación con ella, y aparte mi salud. Todo el mundo sabe que yo hace poco tiempo me desmayé por cálculos en la vesícula que tengo. Y estoy en proceso de recuperación, tomando vitaminas, sueros, etc. Y eso me tiene un régimen muy bajo. Tengo que descansar bastante, no puedo acelerarme mucho, porque si no me vienen los dolores en la parte de la vesícula y el riñón. Y eso me tiene muy afectado. Respecto a lo que dicen a mi equipo, mi equipo sabe que yo rindo, mi equipo sabe que siempre he dado el 100%. Y esa es la razón por lo que me aconseja y me dicen tranquilo. Pasas este momento en que no puedes, la presión, y eso es lo que me encierra. Muy bien. Bueno chicos, igual quedan otras semanas, esperamos que logren subir ese nivel. Y Vicky, yo estoy seguro que con otras pruebas vas a seguir demostrando, lo has demostrado. Y de hecho lo has demostrado, así que yo tengo fe y esperamos que Fercho logre resolver los cálculos. Y esto también para que pueda ya rendir, como lo ha sido siempre en los circuitos. Pero oigan, chicos, la próxima semana tenemos una semana de fiesta. Los seis años de combate no se celebran siempre. Y es por eso que arrancamos con toda la fuerza. De lunes a viernes estaremos celebrando y se viene el programa 1550. Invitados, que usted se muere por ver el seguro. El lunes 7, combate retro. Todos los juegos, los clásicos de combate. Los divertidos de la primera y segunda temporada. El martes 8, combate. El regreso de los 6, combate que usted muere por volver a ver. Miércoles 9, combate 1550. Un programa de lujo que tiene que grabarlo, porque es que los tiene que ver mil veces. Invitados y declaraciones que nunca antes ha escuchado de ellos. Jueves 10, combate FanFest. Un festival para que vengan todos los fanáticos y conozcan los forminores del transcámara. Desde adentro, combate desde adentro. Usted esa noche se convierte en un combatiente y podrá recorrerlo. Y el viernes 11, un evento en vivo desde el Malecón 2000. Una celebración en el que Ecuador entero está invitado a celebrar los 6 años del programa número 1 del Prime Time. ¡Combate! ¡Combate! Los naranjas están despertando y ahora se fueron de limpia. Quieren obtener el triunfo en la final y para eso recurren a los ritos ancestrales. ¡Combate! Los naranjas están despertando y ahora se fueron de limpia. ¡Suscríbete al canal! 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 Vicky, cuidado que ahogás Vicky ¡Esa sí la canta! ¿Sabes bailar salsa choque o querés que te enseñe? Vamos a ver ¿Fue Fercho? Vamos a ver el replay Fercho, Fercho la tocó ¿Tres de corazones? Incorrecto, se viene perrasta Ferrasta, Ferrasta, Ferrastas, Ferrastas Cali Flow Latino ¡Muy bien! Punto Naranja No es punto No es punto No es punto 10 puntos Ay, vamos a ver si estás atento Espera para ver si estás atento Sí Bronzo, Bronzo, por favor, en serio Que no naranjas se retiren de aquí Porque una se inventa que nos dicen en los azules Y otra hay mucho, mucho, mucho... Mucho flow Mucho flow Mucho flow Mucho flow Muy bien Siguiente tema, Lurita ¡Lúcete! Este, más adelante no pueden, ¿no? Más adelante Liz Mesa no hay No fue y será una porquería Ya lo sé En el 500 ¡Ay, mira! Y en el 2000 ¡Va Vicky, Vicky la sabe! Que siempre ha habido chorros ¡Cargala, cargala! Fue Vicky, Vicky tocó, Vicky tocó Me encanta Vicky tocó Vicky tocó Vicky tocó Yo la vi tocar a Vicky Si no la sabe Vicky La toca a Sheikon Chicos El mundo es y será una porquería Sí, pero ¿quién la canta? Sí, ya, ya, ya entendí El mundo fue y será una porquería Yo lo sé Carlos Gardel ¡Correcto! ¡Oh, obviamente, Carlos Gardel! Y Si no Vicky, vos habías vivido en cualquier lugar Menos en Argentina, te digo El acento era robado de Uruguay ¡Vamos! Siguiente tema ¡Lunita, lúcete! ¡Eso! Mira cómo mueve en este reto Cómo se metea por completo ¡Yek, se! ¿Por qué no puedo ser de Jeek, se? ¡Yek, se! Yo solo quiero ser de Jeek, se! Ya lo toco, ya lo toco Listo, listo, vamos ¡Listo, vamos! ¡Llegó! ¡Ya le dijo, ya le dijo! ¡Ok! ¡Eso lo toqué! ¡Espero no equivocarme, creo! ¡Ya, por lo menos una vez en tu vida de Gardel sin hacer trampa! No, no, no A ver, espera No, no, no Espérate ¿Qué pasó? Miren Yo entiendo Yo entiendo Que todo el mundo quiere Tratar de que todo el juego Salga limpio y como sea Pero una cosa es Decir que algo pasó Como pasó con Don Kaiser Que yo estuve de acuerdo Y todo el mundo estuvo de acuerdo A inventarse Recuerden que les va a pasar Lo de Juanito y el Lobo Se siguen así No, aparte Venga, venga Yuri, Yuri, venga Venga, venga Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere Pare, pare, pare Oiga, aparte Ella que va a saber esa música Esta madre le gusta la tecno cumbia Esta madre le gusta la tecno cumbia Miren la cara que tiene ahí Es amague nomás esa bandana Es amague esa bandana Vaya Y ella es Kate del Castillo Trépate a mi torre, papi Vaya Ahora sí, me dejan responder, por favor Ahora sí El otro equipo dice que salgan los nuevos No, no, ya, dale, dale, dale Gustavo Cerati ¿Cómo se llama el grupo? Sos estereo, por ¡Correcto! Muy bien, señores Siguiente Sí, dale con la misma Yuri, ve Tú como que te vas a ir bañándote al feriado Oye, espere, espere un ratito, un ratito Oye, Yuri, ve Tú saliste a apurar el gabinete Un ratito Saliste a apurar el gabinete Me, 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 me Me, 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 me Soy Uribe con la vinche gabinete que tiene Está bien, está bien, estás guapa Vamos Arrancamos, Lunita ¡Lúcete! Tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y este tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oye, esa corneta anda como loca Muy bien Juan del Bali Es que mi cuerpo me llama Juan del Bali Pon la, pon la luna, por favor Ponla un poquito Tu cuerpo me llama Vente por favor Es que mi cuerpo Bien, bien Su cuerpo lo llama Parruco, parruco Ese es Reiko de líder Y quién más Reiko de líder Y este Pero es de Reiko Son 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 de Reiko No, 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 no Y hacerte el amor No, 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 no Como dos voces ahí Y hacerte el amor Te dejo de cansar Y no me te tuestas Con la que te suelo conmigo Muy bien, señores Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué a ver? ¿Quiénes eran? Desde Mortal Kombat Y Reiko No, pero él lo tocó No vale igual Igual no vale Vamos Lurita ¡Lúcete! Vamos Reiko Botakomba No, no, no Me la desbarataron a Vicky Le diste No Pará, pará, pará Pará, pará No, 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 no Che, che, te dieron Te vas a tener la voz más nasal ahora ¿Qué pasó? ¿Quién te dio? Se me desacomodó la nariz Sí, no te preocupes Es como el señor Patata No, boludo Boluda, tenés la En el cachete tenés la nariz Te está llegando la oreja ¿Está bien? Sí, bien chueca ¿Estás bien? Sí Bien chueca Muy bien ¿Te sentís bien? Sí Me gusta Vos me recordás a un señor Patata Que yo tenía lo armado Y lo desarmaba cada vez que quería Vamos Se viene Lunita ¡Lúcete! ¡Lúcete! Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Eso me gusta, me gusta ¡Otra vez, Lunita! Lunita, otro poquito Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Ven, 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 ven Ven, ven, ven Yo creo que es este moño De peluquería Que te está haciendo relajo Está bonito el bicho A la mora Sí Es la Mireia del quinto Que te ha puesto Y te dice ¿Qué? Trampa Uy, está mal Uy, ¿qué? Uy, está mal Mora Celedón Cualquiera Cualquiera Fernando ¿Eh? ¿Dónde está? Los géneros del vallenato Muy bien Último tema Los temas están facilísimos Si no se lo saben Vamos Lunita ¡Lúcete! Vaya Yo te viví Te viví, te viví, te viví, te viví Yo te viví Te viví, te viví, te viví Yo te viví, te viví, te viví ¿Quién fue? ¿Quién fue el que lo tumbó? Vamos Yo te viví Te viví, te viví, te viví ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo es la cosa? El Luis Crespo ¿Con quién más? Es que ahora todos cantan en conjunto Son tres Otra vez, ponen la música lunita ¿Cómo es la cosa? Ese es el Luis Crespo ¿Cómo es la cosa? Píntame Yo le dije al Píntame Oye mamacita Solo tengo buenos recuerdos Mira cómo te mira la Yuribé ¿También está haciendo trampa? ¿Quién le dijo? ¿Vilamizar? El Luis Crespo Y Maluma ¡Muy bien! ¡Es la cosa! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Vamos a desempatar Está empatada la prueba Vaya Se viene el desempate chicos Preparados Se viene el desempate Cuando digamos Lunita ¡Lúcete! ¡Vaya! Tengo que preguntarte a ver No puedo salir por amor Ese sentimiento Vas a ir a ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dijo menudo? ¿Qué dijo? Menudo error Que está cometiendo Ponme la lunita Lunita, apóntate Tengo que volar a ver No puedo salir Por el amor Se sentí en tu piel Me querido John Del Valle Del Valle Del Valle en inglés, no sabía Recibo me enteré hoy Tengo que volver Auténticos decadentes Ahora sí desempate Luna, perdón Pero igual ya no gana punto Muy bien Lunita, lúcete Lunita, lúcete Lúcete, lúcete Luna Diga pues Es, déjame ver, déjame ver Es un guatemalteco Guatemalteco Es este Ricardo Arjona Y qué más Gaby Moreno Y... Y... ¡Correcto! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Tengo razón Naranjas, 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 naranjas Naranjas, naranjas Con Pepito ¿Qué querrán ellos? ¿Será que en verdad quieren la cabeza de Pepito? Vamos a ver Hola, don de Pepito Hola, don de Pepito Hola, don de Pepito Bienvenido ¿Qué querrán? La cabeza del pobre Pepito Tiene las horas costadas No, 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 no ¿Qué pasará con esta situación? Don Kaiser Muy bien ¿Le puedo preguntar unas cosas? Yo quiero preguntar ¿Por qué usted quiere la cabeza de Pepito? No entiendo por qué Si él no hace nada, mire De hecho, literalmente no hace nada Un osito dormilón le regalé ¿Qué quiere hacer, Don Kaiser? ¿O será que usted de pequeño Se le llevaron el osito? Un osito, un osito de la noche No, nada que ver Solamente lo que estoy pensando ahorita Primeramente No me gusta el color Ponerle un poquito de naranja Va a comenzar Lo primero Siendo muchachos No hay nadie que les apoya Usted es el único que está aquí apoyando Al pobre Pepito Lo primero es el naranja Quiero hacerlo naranja Lo primero Y ahí Lo que disponga De una Si no es para el otro Tengo una preguntita O sea, ¿cuál es el pito de Don Kaiser? Que si él no toca Tiene nada que ver con Andreina Andreina nunca se ha metido con él para nada Y entonces Andreina no está usando cámara de esa manera No, no, en serio Ya deja de poner ese pito Cuando estoy hablando Es en serio No sé por qué Don Kaiser Ni siquiera le fue tu idea Ya, ya, ya Ya está bien No, no Él es mi amigo, ¿verdad? No, cuando eras azul Sí, era tu amigo Porque tú quisiste desgollarlo ¿Cuándo? ¿En qué momento? Tú dijiste en el reality Y yo Venía a salvar a Pepito Ya, ya, pero si lo vienes a salvar Entonces retráctate lo que dijiste en el reality Este Pepito es mi amigo, ¿verdad? Sí, Pepito es mi amigo Ya está bien Mira Ya Le vamos a hablar a Pepito Lo único que queremos los naranjas es que Hagan un reto Hagan un reto Puede ser que No sé Que vayan Y peleen Full marisco Pescado Camarón Poncha Y nos da Rico ceviche Pepito o el ceviche Venga al mercado Pepito o el ceviche Usted decide Pepito A ver, espere, espere, espere Pero espérese Pepito o el Espera Pepito o el ceviche Chuta, es que los chicos azules me van a ver Es mentira No le iban a hacer nada Pepito ¿Usted cree que le van a hacer algo a la mascota azul? Es por eso que los azules tendrán que hacerle un delicioso ceviche Tendrán que ir pero con todos los huecos Casi que a pescar No hay problema Nosotros nos encanta el ceviche Y lo vamos a hacer de la mejor manera Pero Nuestro combate perfecto ¿Cuándo nos van a pagar? Producción Señor La Voz Señor Señor La Voz Sí, dígame ¿Qué pasa? Y vamos a hacer tan bacán Que el ceviche que nos va a preparar Ellos también van a comer del mismo ceviche No, no pueden comer del mismo Sí, que coma Cómese que le hagan algo mal Y no vaya con mal de estómago Es amargo Eso es una ostra Ah, ya, está bien Está bien, señor La Voz Gracias Muy bien Muy bien, chicos Ya le devolvieron a la misma ¿Qué pasa? ¿Qué más? Vamos a Pepito El combate perfecto que nosotros hicimos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame ¿Cuándo fue el combate de los meses? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime una fecha ¿Hace un mes? Dígame la fecha Dígame la fecha Lo buscamos en el archivo Por ahora los azules Tendrán que prepararle un delicioso ceviche A los naranjas Y tendrán que pagar Y se viene, chicos Venga, pongan la canción Súbela, súbela Se viene el combate 1550 Con invitados de lujo Que usted no puede perdérselo Eso La próxima semana En la celebración de los 6 años De combate El aniversario de combate está cerca Y tenemos invitados especiales Karim Barreiro Habla para el programa que la vio nacer El público de combate que hasta el día de hoy me sigue Yo tengo que aplaudir Y agradecer Es el público más especial Que puedo llegar a mi vida Y Pepe Tola vuelve a su casa Y nos habla de cómo combate cambió su vida Combate a mí me dejó una familia y un cariño De cómo llegar a ser la persona Sé que estamos hablando de los televidentes Los que estuvieron con nosotros Combate es familia, amigos, juego Mi cabala Siempre ha sido cargar un rosario Soy muy católico Cuando cargo el rosario puesto en mi cuello Siento protección Entonces creo que Antes de sacármelo Siempre me persino Y me da como fuerza Un día en un circuito Que estábamos jugando No me acuerdo ¿Qué íbamos a jugar? Mucho me dice Yo Sácate ese rosario Que es el que te da fuerza Todas las noches Y sí, a veces cuando no lo traigo Ay, me olvidé el rosario Y estoy con eso Que a veces No puedo ni jugar Porque no cargo un rosario Este collar Pues que me regaló mi mamá Lo tengo desde hace aproximadamente Unos Dos a tres años Me lo regaló justo Antes de entrar en la universidad Mi cabala es siempre Llamar a mi mamá Si sea cinco minutos Antes del programa Para que me dé fuerza Y esa es mi única cabala Y cuando así sea Que pierdo Llamarla luego Para que me siga dando fuerza Tengo este anillo Que me encontré Y me lo colgué acá Y dije Bueno, capaz me da suerte Y la otra Es algo que Hacíamos en el curso De guardavidas Que es una frase Que tenemos nosotros Que dice Un guardavidas Siempre puedo un poquito más Creo que siempre Que estoy haciendo algo Digo puedo un poco más Puedo más Puedo más Puedo más Y eso creo que me lleva A ir pensando solamente En mi objetivo Siempre mi mamá me dice En mitad Dios te bendigo Entonces con eso me voy Pensando en la bendición De mi mamá Y en la bendición de Dios Para que el programa Sea muy bueno Para que El talento sea bueno Para que la competencia Sea buena Bueno, en realidad Mi cabala son estos zapatos Pero hoy no me funcionaron Antes de entrar al programa En vivo Siempre le escribo a mi mamá Leer un mensaje de ella Que me diga mi niña Que Dios te bendiga Sigue adelante Concéntrate Tú puedes Ese tipo de cosas Son las que a mí me llenan De mucha energía Primero Los zapatos que usé aquí En combate Desde el primer día en combate Los uso siempre Antes de cada juego Digo En el nombre de Dios La sangre de Cristo Tiene poder Es mi frase Y hasta la tengo En mi Instagram La sangre de Cristo Tiene poder Bueno, yo no utilizo cabala Yo simplemente me acuerdo De mi hija Que tengo aquí El nombre de ella Y que es como el ángel Que realmente Marcó mi vida Entonces yo me acuerdo Siempre de mi chiquita Y creo que ella Es la fortaleza Más importante Aparte de mi madre Que es como El Dios De mi vida Aquí en la tierra Y sobre todo Dios Que es mi Padre celestial Por quién Y a quién Le debo todo ¡Wow! Seguimos con más diversiones De Padre Que está más loco Que nunca Señores Y Yo me pregunto Tanto Andreina Defiende a Pepito Pero ni siquiera Mencionó A Pepito en sus cabales ¡Oye, Pepito! A Pepito Ahí sí nos acordó Pepito No se acordó De Pepito Ni lo mencionó Al pobre Pepito No estaba Dentro de sus cabales ¿Cuál es su cabala? Es que Pepito No es mi cabala Pepito es mi hijo Mis cabalas son Decir Como las Sí, pero usted dijo Que no podía jugar Sin Pepito Me pongo triste Cuando él no está Por eso estaba Y las pulseritas También Pero Pepito No es una cabala Una cabala ¿Quién? Pepito no es una cabala Porque es como que No, entonces Sería que es un objeto Y para mí Pepito No es un objeto ¿Cuál es su cabala? ¿Cuál es su cabala? Bailar en Totó Antes de jugar Ah, bailar en Totó Y ven, ven Fercio, ¿cuál es su cabala? Persinarme ¿Alguna otra? Bailar, bailar, bailar Sí Pero empiece a bailar Porque no ¿Cuál es? Espérate, yo quiero una cabala ¿Vos tenés cabala? ¿Cuál es tu cabala? Yo quiero saber tu cabala Porque ¿Cuál es tu cabala? Por ejemplo ¿Qué? 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 Nos acaba de llamar Mamá te manda los saludos ¿Qué? 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 Te traduzco Bien, bien Bien Definitivamente no supo Lo que era cabala, ¿no? Bien Kevin, por ejemplo ¿Cuál es su cabala? Además de cambiarse El color de pelo Todos los días Personalmente Tres veces Una, tres veces Sí, yo tenía Don Kayser ¿Cuál es su cabala? Además de comerse Un chocolatito Por ahí antes del programa Entre una cola También antes del programa No, no, porque yo a veces veo Eso antes del programa Que usted lo hace Entonces yo Me imagino que es una cabala ¿Cuál es su cabala, Don Kayser? Su cabala Cuando voy a jugar pelotas Y ponerme una media De un color Y otro color Nada más A veces cambio de zapato Nada más Emma, Emma Me gustaría saber ¿Cuál es su cabala? Yo ya la dije La bendición de mi mami Cuando salgo de la casa ¿Usted últimamente No ha visto a su mamá Antes de salir de la casa? ¿Su mamá está de viaje? Mamita de Emma Déjele algo Un video grabado No sé Algo para que la mate con Algo para que la siente con Muy bien Y la cabala suya Ha de ser esa Como la de los cebollitas Meterse un sándwich En el No ¿Cuál es la cabala suya? Esta es Esta es mi cabala Y el boxer El boxer Entonces usa el mismo boxer Muy bien chicos Ahora si espero que hayan tenido Una buena cabala Porque vamos a jugar Que se viene Señor la voz Si viene Ven tu loco Muy bien chicos Pero empezaron mal Hay que subirse bien Percho Gracias Ahora si Ah ya entendí Vicky estaba al lado de Percho Y estaba comunicándose con Percho Arrancamos A la cuenta de Uno Dos Tres Un bate Arranca Percho Eso Uno Dos Tres Cuatro 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 Percho habla igual Con el agua en la boca Que el agua en la boca Gracias Percho Se viene John Alex Alaba John Alex Alaba ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? John Alex Alaba Arrancamos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Uno Dos ¿Qué le pasa? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Lo están mirando Diez Once Lo están mirando Once saltos Y mucho cuidado con mirarlo Producción Disculpe Me gustaría que se revise La forma en como lanza Percho La lanza de una forma Muy agresiva Que puede lastimar en serio Al participante El juego es lanzar Cuando haga la actitud deportiva Que es la otra vez Es diferente Yo tengo que lanzar Como me da la gana Si pero Están lanzando los chuecos Y hay que lanzarlo De forma correcta Eso le iba a decir a Percho Yo entiendo que él ya lo ha jugado antes Pero por fortuna mía Este Por fortuna mía Este juego ya lo hemos jugado Conmigo aquí Y la regla que nos dijeron Es que hay que lanzarlo Recto Tiene una advertencia Tiene una advertencia Percho Muy bien No puede volver A mover los chuecos Esta vez porque Al parecer no fue voluntario Pero mucho cuidado Ok Vamos Mi querida Yuri Yuri Ve cornejo Vamos Yuri A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Vamos Yuri Uno Dos Tres Ey 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 Esa la reba Ey 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 Yuri ve Yuri ve Y Yuri ve Dejó todo jugando Y el Don 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 Vamos Ay ey ey Yuri ve Yuri ve Es el turno De Liz Chinchín Mesa Arrancamos con Chichi A la cuenta de Coloques el casco Tiene que tener el casco colocado Uno, dos, tres Combate Uno, dos Tres Cuatro Esa es Tres, muy bien Este Liz Bien Siguiente Carlos Lira Lira bien, esta es la primera vez que va a jugar A la cuenta de Uno, dos, tres Combate Vamos Chicos Uno Ajá Ajá, Carlos Lira Uno Gracias, Carlos Lira Ahora viene Gimar Ey Ey, se hundió la C ¿Qué pasó? Allá Vamos Vamos A la cuenta de Fercho Mucho cuidado Fercho A la cuenta de Uno, dos, tres Combate Uno Dos Tres Oiga, se están haciendo olas en el Cuatro Cinco Nueve Diez Increíble Gimar Vera Gimar Vera Tuvo Muy bien Tuvo doce Más Uno Gracias, gracias Tengo tres No, no, no Momento Páreme, páreme, páreme Páreme, páreme Es el turno Miki, ¿estás bien? ¿Querés llorar otra vez? Vení ¿Estás bien? Pome música como llanto No voy a llorar Solo me da Miedo Mi gente de Babaoyo Atentos a que Vicky puede llegar en cualquier momento Dependiendo de donde lee el turno ¿De qué la mandas ya? Me da demasiado miedo ¿Otra vez te está apretando esto? No, no, no ¿Eso sí que vas a hablar? Quiero decirle a Alicia Ven, vení, vení Vení tranquilita No, no, no Tráeme, tráeme Tráeme el caballito Vicky, subí, subí Relájate ¿A dónde, mija? ¿A dónde te vas a subir? ¿A la cuerda? Ahí te fuiste, te fuiste Vicky, muy bien Sentite como el principito Ahí te volviste a caer vos Volviste Volviste a caer No, no Chicos Tampoco es tan difícil ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Crossfit ahí? Ah, muy bien Uy, perdón, te caíste Muy bien Vicky, ¿estás bien? Che, eh ¿Allá en tu país no hay de estos juegos? Digo Vamos Relájate Primero, espera, espera Vicky, mira Vicky Vicky Vicky, me estás escuchando Vicky Encontra tu centro Encontra Esperá Relájate Vicky Esperá Vicky Encontra tu centro Vicky Dividí ¿Dónde están 45 libras Para un lado? 45 para el otro Encontra tu centro Lista para saltar Esperá, espera Saltá un poquito Saltá un poquito No, no, no Saltá Más Más Vicky ¿Vos crees que te estoy hipnotizando? Tus piernas están pesadas No podés saltar Bueno, chicos Y salta Y salta Vamos, la llanara Y salta Uno Chicos, pero antes de que diga tres Esto hay que grabarlo Porque esto es rápido Esto es rápido A la cuenta de Uno Dos ¿Estás segura Vicky? ¿Tenés bien puesto el casco? ¿Bien? Bien, bien Me gusta, me gusta Te ves segura A la cuenta de Saltá otra vez Otra vez Solo para ver Qué tan alto llegas Bien Vas a llegar alto Y salta Y salta A la cuenta de Uno Dos Tres Al agua No, combate Ahí va, ahí va, ahí va No, Vicky Yo quiero que vos saltés Volvé Volvé, Vicky Volvé Vicky Lo va a volver a intentar Chicos, hasta que Vicky nos salte No nos vamos Vamos a mover Esto va a ser como la teletón de Vicky Vamos a pasar un feriado aquí Vicky Una oportunidad más para vos Ecuador están con vos Vicky Vicky Otra vez, un saltito mínimo Mínimo No, no, no Recogé las piernitas Vicky Vicky, recogé las piernitas Recogé así Recogé Recogé Bien, bien Más arriba Vos podés Más arriba Vamos Vicky Más arriba Eso Más arriba Más arriba No, Vicky Escuchá No hay que tocar esto No Estamos jugando al salto No a la masita A la cuenta de Uno Vamos Vicky Vamos Vicky Argentina va a vibrar con vos esta noche A la dos Y a las Tres Dos Dos Vicky Vicky Turulla en el salto Que va a hacer Gracias Vicky Ayúdala Tiene que saltar Mira Lo más lindo Vicky Es que las pestañas están bien pegadas Vicky Saltá aquí en tierra firme Así tenés que saltar Así tenés que saltar A ver, otra vez Así tenés que saltar Cuando estoy ahí me da pánico el agua ¿Qué te da pánico? Me da pánico Che, pero el agua llega a las rodillas Parece el pedregal el agua ahí Llega a las rodillas Para la próxima voy a traer los zapatos que no se resbale Bueno Bueno, está bien Bien Vicky Siguiente Espérate Espera Vicky, Vicky Espera, espera, espera Ven, ven ¿Vos vas a empujar esto? Sí Pero vos te vas a ir Cuidado, te vas con todo Me da miedo salir volando con esta banda Sí, sí Yo estoy pensando que eso va a pasar Muy bien Muy bien Vamos Vamos Kate Ojo, que tienes que saltar Eso más Vicky A la cuenta de ¿Bien? Esa, Kate A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Cómate! Uno Eso Uno para Kate Muy bien Muy bien, chicos Un Un salto No, medio salto fue eso Y saltó Muy bien El último azul No, ya están Ya están todos Producción Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba No, no, no ¡Laranja! 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 Y definitivamente los naranjas están de fiesta pero sobre todos John y Liz finalmente despertaron Combate Vamos a ver Combate Combate laamos ¡Laranja! ¡Lanja! ¡Lanja! Todos Hoy tuvieron una buena puntuación, Jon ganó, Liz salió segunda. La vez pasada Jon, en colgados él no puede durar mucho por el tema del hombro. Esta vez no le tocó ese juego, así que ahí se pudo ver la diferencia, llegó hasta la final. Y bueno, en el caso de Liz, hoy llegó, así que me pone muy contento por ella, por los puntos que tuvo. Hoy se vio a Jon Alex, que es el Jon Alex de siempre. O sea, Jon Alex le ganó a Juan León del Valle, imagínense. Liz también estaba muy bien. Estuvo a la par de Yuri B, que es una de las mejores combatientes. Eso habla muy bien de Liz, entonces, ¿qué puedo decir? La aplaudida. Yo creo que era de esperarse que ya en esta vez, por el lado de Jon y Liz, ya como que se pusieran las pilas. Porque si no es así, obviamente alguien más de su equipo le va a ganar el puesto para la final. Y yo creo que para Liz y Jon Alex, yo creo que son muchas las ansias de llegar a una final con el equipo naranja. Falta un poco de concentración a veces, eso es lo que veo. Pero no es que estaba apagada y ahora se despertó. Liz es una excelente competidora, lo he dicho y lo ha demostrado. No valga que yo lo diga ni que nadie lo diga. La miraba Yuri B todo el tiempo a ver por dónde iba. Entonces, realmente, como yo se lo dije, Yuri B no ganó. Más bien, Liz perdiste. Porque perdiste tiempo en muchas cosas que no tuviste concentración. Tú puedes mucho más que lo que diste hoy. Qué bien que Jon se levantó porque en la vez pasada sacó uno y Liz también lo fue también. Así que qué bien, qué contento me siento porque son dos elementos de mi equipo. Un equipo que quiero mucho porque no somos uno solo, aquí somos un equipo. Jon, pues, por supuesto que es uno de los combatientes más fuertes, a mi parecer. Y Liz, por supuesto, por la parte de las mujeres también. Tiene muchísimas fortalezas. Creo que no es el término para ver si despertamos. No es que esté al 100% bien con mi hombro. Y no pienso tampoco dar el 100% cuando toque un juego que me lastime el hombro porque quiero cuidarme para la final. Ahora va a ser un entrenamiento todas las noches, todos los circuitos creo que van a ser un entrenamiento. Y se iba, señores, cuando son nada más y nada menos que las 9 de la noche y 53 minutos. Los programas vivos de combate y es que todo el feriado nos vamos de largo. No se puede perder. Combate en su horario, diversión. Ya sabes, combate en 8 en punto de la noche de lunes a viernes. Pero yo tengo que decirles también que este jueves 3 y viernes 4 de noviembre Vamos con Todo celebra lo grande este largo feriado que se viene. Programas especiales con buena música y la mejor farándula solo en Vamos con Todo. 14 horas por la pantalla de RTS. Ya lo sabes, vamos con Todo. Y ahora sí se viene, ¿qué juego, señor Ramón? Se viene, hizo paso. Muy bien, se viene, hizo paso. Estamos listos y preparados. ¡Jay Gon y Juan el León del Bali! Ah no, se viene John Alex Alava a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Cómpate! No se ven en la cara, cuidado. Cuidado en la cara. ¡Sí, sí, 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 sí! Culiquita, catín. Culiquita, pues, ¿te van a jugar o están jugando a qué? Manitos calientes. Esta es la canción. Eso es como... Son ochenderos, au. Me gusta, me gusta. Eso. No fue en la cara. ¡Oh, oh! ¡Street Fighter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Y aquí nos va a dar esto el feriado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Punto azul! ¡Pongase al filito a la rayada! Se viene Kate de la Torre contra Yuribet Cornejo. ¿Por qué tienes miedo, Kate? Te veo con carita de miedo. Cuidado en la cara. ¡Vamos! A la cuenta de 1, 2, Kate, más pegadita a la línea. 1, 2, 3, ¡Cómpate! ¡Ajá! Kate, tiene que estar más cerca. ¡Oh! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ah! ¡La tuvo! ¡Punto más alta! ¡Punto más alta! ¡Golpe! Hoy, hoy día, a Juan del Valle le van a caer esos pasos. ¿Qué pasó? Yo creo que se debería repetir porque ese golpe fue como que se me había dado la espalda. Yo no estaba... No, no, estaba jugando. Nunca se paró el juego, señores, señores. Ahora sí se viene Fercho. Y ella todo el tiempo no tuvo el cielo en línea. Y el golpe que tú me diste en la cabeza, yo no digo nada. Ya, muy bien. Ahora sí se viene Fercho. Y Jgon. Jgon, cuidado, le dan los dientes. ¡Esto es lo mismo! Cuidado en la cara, en la boca. ¡Más trompos! ¡Vamos! ¡Vamos! Este fight, a la una, a las dos, a las tres. ¡Combate! ¡Eso! ¡Diga, diga! No, nunca sumo la línea. Tengo una preguntita. ¿Producción? Si vamos a hablar de lo de la línea, quisiera que se revise cuando jugó Juan. Juan estuvo 30 centímetros atrás de la línea todo el tiempo jugando. Que pongan el video y van a ver que es verdad. Yo no tengo que pelear con nadie. Solo pongan el video, por favor. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos, chicos. Se viene. Aquí se define todo. Ahora. El J-Fight. Voy. Voy. ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Oiga! Producción, está retrocediendo demasiado. Cuidado, eso es más que evidente. Tiene que ser falta. No retroceda tanto. Se cayó y este punto es... ¡Naranja! Muy bien. Y esta prueba, entonces, es... ¡Naranja, naranja, 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 naranja! ¡Naranja! 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 ¿Cuál es el equipo que aquí manda? ¡Naranja! ¿Cuál es el equipo que aquí manda? ¡Naranja! ¡Compate bacán! Y esta noche es... ¡Naranja! Quiero mandar un feliz cumpleaños para la señora Silvia Herrera Zapata Galápago. ¡Muchas bendiciones! ¡Dicela, un beso! ¡Alquílame el carro! Muy bien, señores. Y con esto, los esperamos... Esperamos mañana. ¿Qué les pasa, doctor? ¡Felicidades, mi hija de mi vida, que te graduaste! ¡Y felicidades para Alejandra Ronquillo, que se graduó! ¡Muy bien, señores! Y los esperamos mañana. ¡Ocho en punto, señores! Y tenemos a nuestra licenciada. ¡Oiga, esa licenciada! ¡Felicidades a nuestra licenciada, nuestra productora de combate! ¡Un beso a Alejandra Ronquillo, que está graduada! ¡Por eso está maquilladísima! ¡Ahorita se va de fiesta con todas las carchizas, Ecuador! Tenemos una cita mañana. ¡Ocho en punto, en combate! Hasta mañana ¡Cato, coco, 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 cooooreceros! ¡Es verdad! ¡Les querías pria! ¡Sorte! ¡Sí! Esta vaina me huela de sonre. 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 ¡Praya de los siete enano!